Primero, un abrazo nada más llegar. Y después, su respaldo convencido. El apoyo rotundo e inequívoco de la Dirección Nacional a Alfonso Fernández Mañueco. Ha sido el espaldarazo público de Pablo Casado a Alfonso Fernández Mañueco, durante una visita a una explotación ganadera de Navas del Marqués. El presidente del PP Nacional dice que no esperaba la renuncia de Silvia Clemente. Yo tengo una relación buena con Silvia Clemente y para mí ha sido una sorpresa. Que no ha sido agradable, sinceramente. Además de sentirse atónito por la decisión de la expresidenta de las Cortes, Casado lamenta las críticas que vertió. No comparto en absoluto las apreciaciones que ha hecho sobre el Partido Popular de Castilla y León y sobre su candidato y presidente. Espera que la decisión de Clemente no perjudique al partido. Estoy convencido que ella no quiere hacer daño al Partido Popular porque sería, en cierta medida, hacerse daño a sí misma, a su trayectoria y a lo que ella ha defendido durante todos estos años. Casado dice que ve fuerte y unido al PP de Castilla y León y confía en su victoria en las autonómicas. En este acto también ha avanzado que su programa electoral contendrá incentivos fiscales para frenar la despoblación.